Los detalles sobre la oferta de joyería Sla Turcolu se encuentran en nuestro vídeo. Puedes seguir las noticias sobre Alil y Sila en nuestro canal. Siguen llegando buenas noticias de Sila Turcoglu. Sila Turcolu se presentó a todos con el personaje de Seher en la serie de televisión. Ha logrado un gran éxito. Después de participar en la serie de confianza durante dos temporadas, toma un papel en la serie de sorbetes de arándanos. La serie va bien. Comenzó a atraer a audiencias más amplias con su nueva serie. Empezó a llamar la atención de los anunciantes. Sla Turcolu, una marca de joyería, siguió en las noticias. Esto se interpretó como una nueva oferta llegó a Sila. Esperamos que Sila haya aceptado esta oferta. Los dueños de joyas no siguen a alguien fácilmente. ¿Qué quieren decir ustedes, queridos seguidores, sobre este tema? Nos preguntamos cómo serían sus comentarios si Sila apareciera en un anuncio de este tipo. Adiós. Estén atentos para estar informados sobre nuevas noticias. Gracias. 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 Gracias.